Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y en este vídeo vamos a demostrar que Crypto Mining Group, que acabamos de subir un vídeo muy divertido hablando de su quiebra, está engañando totalmente a sus usuarios y está presentando unos números que son manifiestamente falsos y todo ello hace que podamos demostrar sin ningún género de duda que se trata de una estafa. Bueno, vamos a ver, según las últimas noticias ha habido una pérdida del 18%, la cual asciende a 20 BTCs. Que 20 BTCs son aproximadamente, valorándolo a unos 50.000, vamos a hacer números redondos, sería un millón de euros. Un millón de euros. Entonces, si han perdido un 18%, que es un millón de euros, significa que tienen 5 millones de euros. ¿Vale? En 5 millones de euros, una caída del 20 nos daría que quedan 4 millones y que se ha perdido un millón. ¿Vale? Como han caído un 18 en realidad, pero como el Bitcoin está un poquito por debajo de 50, bueno, más o menos, este cálculo sería ese. Hay 5 millones coma algo, ¿vale? 5,1 o 5,2 millones. Ha habido una pérdida de aproximadamente un millón y queda un capital de aproximadamente 4 millones. Pero resulta que esta empresa, Crypto Mining Group, que dice ser transparente, ha cometido un gran error desde hace tiempo, que consiste en ir compartiendo un link de una cuenta de trading supuestamente auditada. En esa cuenta se puede ver, ¿vale? En Foro Estafas, chicos, por ejemplo, tenemos un tema de la cuenta esta y se puede ver, por ejemplo, la caída que ha tenido. ¿Vale? Esa caída del 18% en el flotante. Se puede observar, a ver cuál es, no sé si es este hilo o el otro, pero se ve la caída, os la voy a enseñar. Es monumental. Aquí no es, es el otro entonces. Un momento, chicos, es que hay varios hilos de Crypto Mining. Debe ser este. Aquí, mira, ¿veis? La pérdida, la pérdida que ha sido del 18% en realidad es de unos 40.000 euros. ¿Por qué? Porque en la cuenta de trading que ellos manejaban había unos 240.000 euros. Este pantallazo se ha sacado de una imagen, de una cuenta de la cual corre el enlace. Lo he estado buscando antes del vídeo y no lo he encontrado, pero seguro que alguno de vosotros tendrá la bondad de ponerlo en los comentarios. Y podréis ver que sobre una cuenta de unos 250.000 se han perdido casi 40.000, que es como el 20% no llega. Entonces, de allí a los 5 millones que según ellos debería de haber, porque claro, la reserva que tenían era 0,8 bitcoins, nada más. Según ellos, en todo el año pasado ganaron un BTC que estaba a 10.000 y son 5 tíos, más los programadores, más la web, más todos los gastos que tengan, solo con un bitcoin el año pasado. Y un bitcoin este año no es creíble, pero bueno, en total tenían 2,8 bitcoins y se quieren pegar el moco ahora de que ellos van a poner un millón de euros para aguantar la empresa, asumiendo las pérdidas de la gente, a cambio de que se queden 3 meses más. Pero es que, que hayan dicho que este es el tamaño de la pérdida, lo que evidencia es que esa cuenta auditada no sirve para nada, porque ahí solo hay 250.000 euros. Entonces, la pregunta es, si hemos dicho que había 5 millones, que se ha perdido un millón y que quedan 4, que alguien me explique desde esto hasta una cuenta auditada con 200.000 euros, que había 250.000, que tiene que ver esto con esto, o sea, yo la verdad es que no me creo que nadie haya puesto 5 millones en esta empresa de mierda, pero en el caso, porque no es una empresa, es una estafa, de que se hayan puesto 5 millones, si solo quedan 200.000, la pérdida real es del 98%, aproximadamente, ¿vale? Porque de 5 millones se han perdido 4 millones enteros, que ya es el 80%, sí, sí, pues así es, chicos, el 98%, prácticamente. Quedan 200.000 euros, que sobre 5 millones, son el 4%, un 96%, que habría perdido. La realidad es que Crypto Mining Group, que ahora se va a lanzar WeTrading, que es el siguiente producto para disimular la quiebra fase 2, ya sabéis, que tiene realmente una pérdida del 98%. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, que lo sepáis, que si queremos también lo podemos desmontar desde un punto de vista técnico, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo y que no tengáis vuestro dinero en Crypto Mining. Por favor, bendiciones y muchos likes. Gracias.